Esto es todo nuevo para mí, pero bueno, me siento respaldado por dentro de la comisión, como también las chicas de administración, los chicos del corralón. Creo que eso es fundamental para la gestión. Estoy tranquilo, por un lado, y me puedo abocar a lo que veníamos hablando en campaña, que, bueno, estábamos hablando de lo que Matilde necesita hoy en día, que es accesibilidad, vivienda, salud y seguridad. Eso eran más o menos las patas. ¿Cómo encontré con todo esto? No, bien. Acomodando algunas cosas, trabajando para mejorar otras. Es el día a día, pero ir resolviendo de cara al futuro. De manera planificada. Seguro. Dentro de estas cuestiones que usted dice, asumimos, esto tenemos que reverlo, esto tenemos que hablarlo, hay que modificarlo para bien. ¿Cuál es ese tema que usted dice, dentro de vivienda, dentro de accesibilidad, este tiene urgencia, esto tenemos que hacerlo ya? Y yo creo que la demanda de vivienda es urgente. Es urgente. Pero no solamente en Matilde, yo creo que a nivel regional. Pero bueno, queremos trabajar para dar una solución ya. ¿Están cerca ahí o está muy todavía en la nebulosa? Y mirá, hasta ahora lo que estuvimos viendo, o sea, estamos tratando de reflotar proyectos que venían de la gestión anterior. Que por ahí, bueno, hay que seguirlo. O sea, como todo proyecto, hay que seguirlo día a día. Justamente hoy vengo ahí del Ministerio de Vivienda, bueno, averiguando y poniéndome al orden del día. ¿Cuántas, dos o tres viviendas hay o más? Mirá, ya que no sabíamos, tenemos un convenio firmado por cinco viviendas en el lote propio, que eso, bueno, hay que apurarnos porque vence ahora en octubre de este año. Después hay diez lotes donados a la provincia, que bueno, es un proceso un poco más lento la donación, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que en estos años, estos primeros años, salgan ya. Bien. Pero también por el otro lado, que estábamos hablando con la comisión, que Matilde tiene, o sea, la comuna de Matilde tiene ciertos lotes, que bueno, queríamos ver la posibilidad de darle prioridad a la gente que no tiene el lote y que no tiene la posibilidad de acceder, desde alguna financiación comunal o algo por el estilo. Un porcentaje es lo que hay. El otro porcentaje queríamos hacerlo para meter obras en el pueblo. O sea, sería como... ¿Es una plaza, un espacio público, un juego? Sí, no, no, o directamente también. O sea, obviamente que vamos a tratar de gestionarlo con fondos no reintegrables, como por ejemplo todo lo que es agua potable. Seguridad también, en cuanto a lo que serían las cámaras, que bueno, que venimos ya, claro, venimos de hace rato, y que es una obra de 4 o 5 millones de pesos, que hoy, o sea, para una comuna es complejo, pero bueno, queremos ver. Si se puede gestionar con quien corresponda, bienvenido sea, porque sería el esfuerzo de la gestión, pero no un esfuerzo económico 100%. Ya hubo casos cercanos donde la comuna puso a la venta lotes, o mediante una licitación o mediante la venta. Digo, San Carlos SUT en la gestión de Mauricio Colombo y en la gestión del arquitecto Valker hicieron eso. San Carlos Norte con Víctor Caballero también puso a la venta lotes. Entonces esto le permitía a la comuna hacerse de unos recursos y a su vez que haya gente que confíe e invierta en el pueblo. ¿La historia viene por ahí? Sí, sí, viene por ahí. O sea, hoy es como... O sea, no es lógico que Matilde tenga tanto espacio verde y la paradoja sea que no tenemos el lugar donde hacer nuestras casas. Entonces, bueno, es ver qué posibilidad nosotros podemos darle para que la gente pueda empezar a tener su terreno. Ahora viene todo el armado de la ingeniería acerca de cuánto se vende el terreno, cómo hacer para que la persona que lo compre sea en verdad quien lo necesita y no un inversor externo que lo compre un amigo de un amigo. Sí, tal cual. O sea, estamos viendo eso. Igual no lo vamos a alargar ya porque queremos armarlo bien y que, bueno, que sea lo más transparente posible. O sea, como decías vos, que no vaya a un tercero que sea como inversión. O sea, priorizar la gente que realmente no tiene lote. Bien, perfecto. Esa es la idea. Muy bien. Bueno, ¿este proyecto se puede materializar este año o es muy rápido, muy pronto? Y mirá, haciendo el relevamiento de todo lo que hay, hoy en condiciones de vender hay cuatro lotes. Hay una manzana completa que son 28 lotes que, bueno, lo había hablado Diego en su momento, que eso falta detalles, o sea, para que esté en orden, como para decir, bueno, puede salir a la venta y después, bueno, tenemos dos terrenos más con cuatro o cinco lotes cada terreno. Que eso está un poco más lento. O sea, lo que más rápido tenemos son los cuatro lotes que ya estarían listos, más los 28 de esa manzana que estamos hablando. ¿Esto tiene todos los servicios? ¿Tiene luz? ¿Tiene agua? No, 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 tenemos que... ¿Con la plata que se recaude o sea el sistema de luz? Sería el sistema de luz, sí, sí, porque es una obra también bastante... Es lo mismo que hicieron en San Carlos Sud y en San Carlos Norte, digo, no estaba tampoco el sistema de iluminación, pero con ese recurso de la venta del lote se hacía el servicio de electricidad. Sí, o sea, es empezar, o sea, por algún lugar hay que empezar. Y bueno, como vos comentabas, es una buena opción. Bien. Hablamos entonces de este proyecto, hablamos de la continuidad de viviendas. Estas cinco viviendas en lotes propios, ¿se deberían materializar, construir este año? Y tenemos que cerrar el convenio, sí, ya antes de octubre, noviembre. Imagino la premura, la rapidez con la que las familias adjudicatarias quieren empezar esa obra. Sí, el tema es que ya ese convenio estaba de hace rato y no se había publicado. Entonces no había conocimiento del tal. Cuando, bueno, publicamos a través de la página de Facebook de la comuna, sí, hubo mucha gente que empezó a preguntar. Obviamente para ese convenio hay ciertos requisitos que pide la provincia que, bueno, tienen que estar... Claro. Que, bueno, eso ya excede a la comuna. Claro. Sí, sí, hay que cumplir con requerimientos provinciales que escapan, obviamente, a las jurisdicciones de ustedes. Sí, 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 tal cual. Es así. ¿Y la accesibilidad, decía usted, es otra de las... Y accesibilidad, mirá, podemos... O sea, a nivel producción, estuvimos hablando con Matías Giorgetti por el tema del programa de la ruralidad. Acabamos de hacer una nota hace un ratito con Matías, que es director provincial de esta área y nos decía que también Matías Giorgetti, sí, un saludo, que Matías Giorgetti también estaría incluido dentro de algún proyecto. Sí, bueno, yo ni bien antes de ya de las elecciones, todo, estuve en contacto con él y, bueno, la idea era ver de qué forma podíamos llegar a concretar esto. Y, bueno, la semana pasada estuvieron ahí en... o esta semana estuvieron en San Carlos Sur, Florencia me invitó y, bueno, estuvimos hablando y ya, bueno, estuvimos organizando para ver si la semana que viene la otra o en lo que queda, o sea, lo que sería febrero, ya organizar las primeras reuniones y, bueno, en conjunto, obviamente, con los productores. Perfecto. Por otro lado, oportunamente ustedes han tenido el apoyo del senador Rubén Pirola. Digo, también es importante esta pata legislativa, el nombre propio del senador, digo, porque seguramente conoce todas las áreas de gobierno y los puede ayudar a canalizar algunas inquietudes. Sí, no, ni hablar, o sea, tener el apoyo del senador, la verdad que es un respaldo extra de lo que uno pueda llegar a hacer internamente en la comuna. Y económicamente, ¿cómo están, Lucas? ¿Están bien? ¿Está sañada la comuna? ¿Están con muchas deudas? ¿Están acomodándose? No, económicamente la primera semana fue brava, la primera y segunda semana fue brava, porque realmente los fondos que teníamos eran para, o sea, era el fondo educativo, o sea, era todo lo que era boleto rural y demás. Era algo que nosotros no podíamos tocar, que bueno, que ya ahora se depositó donde se tenía que depositar. Realmente, bueno, hubo productores que vinieron, se pusieron al día y con eso nosotros nos pudimos financiar. Hoy no tenemos deudas de ningún tipo, así que es como hablábamos con la contadora y con la parte administrativa, a partir ya del mes que viene ya nosotros ya tenemos la espalda como para empezar a movernos con más tranquilidad. Pero no quiere decir que nosotros queramos, o sea, no queremos hacer gestiones con recursos propios. Nosotros queremos hacer gestiones, o sea, con los ministerios para los recursos propios y usarlo para otra cosa. De ir manejándonos así. Como para que el avance también del pueblo sea un poco más notorio. Seguro, seguro. De todas maneras, la gente a veces no llega a dimensionar, pero poner una retro en funcionamiento y con lo que sale la hora de combustible para mejorar un zanjeo, tal vez estamos hablando de 20, 30 mil pesos una jornada de trabajo y la gente por ahí dice, pero tanto así, sin embargo los números son esos. Sí, sí, los números son esos. Ahora, yo soy consciente que si uno paga un impuesto, obviamente que quiere un servicio. Así que ahí estamos en la alternativa. Lo que estuvimos hablando con el encargado era, bueno, tanto para lo que es la trama urbana como para lo que es la parte rural, es ir manejándonos por zona. Dentro de lo que es el distrito Matilde, por ejemplo, en la parte rural, es decir, bueno, vamos a la zona norte, una vez que tenemos eso terminado, pasamos a un sector de la zona sur o oeste. Entonces es ir, terminar un trabajo, no tener que ir todos los días con la máquina, ir y venir, o sea, planificarlo como para también que financieramente no sea un gasto excesivo. La última, Lucas. Planificaban una fiesta de bienvenida de año, el viernes 7 de enero, después hubo un decreto del gobernador de la provincia donde se pide que los espectáculos mayor a determinada cantidad de personas se suspendan. ¿Lo reprogramaron? ¿Está ahí en carpeta? ¿Se está viendo este tema? Sí, la verdad que fue una lástima, pero bueno, priorizamos la salud de todos los matildenses. Aparte se habían suspendido bastantes eventos y bueno, era como que teníamos miedo que nos sobrepase la gente. Así que bueno, justamente también esta mañana estuvimos hablando para ver si lo reprogramamos para las últimas semanas de febrero o principios de marzo. Creo que va a ser para fines de febrero. Muy bien. Bueno, lo mejor para este evento. ¿Hay grupos de música? ¿La entrega sería gratuita? Sí, igual. O sea, la idea como siempre y de esta gestión de acá lo que dure es priorizar las instituciones. Este evento en particular era agarrar, o sea, que el servicio de bufet, o sea, esté a cargo de, en este caso, los clubes de fútbol, de bochas y el de Plaza Matilde, que tengan ellos la participación y que el ingreso de todos los recaudados sea para sus cosas. Muy bien. La comuna pondría el laburo y la organización. Pero bueno, de acá en adelante todo lo que nosotros hagamos va a ser bajo esa temática. ¡Gracias!